Pamela no se encontraba en su hogar cuando a las 21 horas del día martes se produjo un incendio que afectó casi la mitad del hogar. Solicitan ayuda con elementos que puedan acercarse a raíz de las pérdidas materiales. Pueden llevar los mismos a Sargento Cabral 1355. Nosotros nos encontrábamos de viaje. En mi casa se encontraba mi hermana con mi hija de 17 años y mi sobrino de 16. Y recibimos un llamado de que se estaba prendiendo fuego la casa. Y bueno, por motivo que hasta el momento desconocemos, se prendió fuego todo. Si podemos decir un poco qué es lo que se ha perdido. Desde la habitación del frente, todo, todo lo material, que era mi habitación. Y bueno, y parte de la casa que se está partiendo supuestamente del otro lado, que vamos a tener que hablar con la gente que sabe al respecto. Más o menos en qué momento ustedes pudieron llegar y bueno... Nosotros acabamos de llegar. Estábamos en la provincia de Buenos Aires y bueno, esto alrededor de 9, 10 de la noche fue lo que sucedió. Mi sobrino fue corriendo a llamar a los bomberos, que vivo acá a una cuadra. Y bueno, es lo que pueden ver, lo que quedó de todo. En lo material, ¿qué es lo que se perdió? Y desde aire acondicionado, televisores plasma, camas, roperos, mesita, juego de baño completo. Lo triste, más triste de todo, a pesar de lo material que me duele, es que había dos criaturas acá adentro y que por segundos, nada, podría haber paseado los peor. Eso por suerte no hay que lamentarlo. Eso por suerte no tengo que lamentarlo. Incluso por lo que nos cuentan, fueron los mismos chicos que dieron el aviso a los vecinos y bueno, uno de ellos se fue prácticamente corriendo hasta los bomberos. Corriendo descalzo a buscar los bomberos. Pamela, entre lo material que se perdió, ¿hay algo que estén necesitando con urgencia? Y todo. Todo lo que, si se podría ayudarme alguien con algo, nada, se lo agradecería. Yo estoy sola con cuatro chicos y nada, perdí todo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Ropa? ¿Algún objeto en particular que sea necesario? Sí, de cama, colchón, no sé, lo que se pueda, lo que se pueda. Pamela, ¿quiénes se hicieron, presidente, para dar una mano en este tiempo? En este momento que yo llevo hace media hora, una hora, más que mi familia y amigos, nadie más. ¿De la municipalidad se han acercado? Nadie, nadie se acercó. Nadie. ¿Le han dicho si la casa ahora, bueno, hay que estar al tanto, si tiene peligro de derrumbe? Yo te digo, es como te digo, llegué hace media hora, una hora y todavía no tuve oportunidad de hablar con nadie.